Si no lo sabías, esta es mi noche ya va Ya pensaste quererme, ni te imaginas de que te iba yo a amar Ya pensaste quererme, ni te imaginas de que te iba yo a amar Como quisiera olvidarte, arrancar de adentro lo que siento por ti Como quisiera olvidarte, arrancar de adentro lo que siento por ti Y nos cruzamos y nos miramos y nos miramos cara a cara Y esa mirada tuya que me mira y que me dice que te amas Y nos cruzamos y nos miramos y nos miramos cara a cara Esa mirada tuya que me mira y que me dice que me ama Que tú me amas Alberto, el peor, baila mi curia Con los antirrugicos, un paradójico Y tu vecino, si no lo sabía Nunca pensaste en quererme Ni te imaginas de que te vayas a amar Nunca pensaste en quererme Ni te imaginas de que te vayas a amar Quisiera olvidarte Arrastrando adentro lo que siento por ti Como quisiera olvidarte Arrancarte adentro lo que siento por ti Y nos cruzamos y nos miramos y nos miramos cara a cara Esa mirada tuya que me mira y que me dice que me amas Y nos cruzamos y nos miramos y nos miramos cara a cara Esa mirada tuya que me mira y que me dice que me amas Que tú me amas Música Música ¡Gracias!